Yo cuando era chico, me acuerdo que tenía una alcancía de dinosaurio, de un estegosaurio que tenía una cuestión de vidrio al medio y juntábamos plata para las jornadas de rehabilitación de Magallanes con mi familia y en otro estegosaurio para la teletonia íbamos a donar al Banco de Chile que queda ahí al frente de Dios por Roca porque han ido a Magallanes seguro han ido por allá